La siguiente ponencia corre a cargo de Francisco Saiz de Modulab, cuando quieras. Gracias. Bueno, agradecer al Instituto Torroja poder estar finalmente aquí después de tantos años estando allí, en el aula de la madera y todo esto, y a José María Rincor por la existencia en llamarnos. Bueno, Modulab es un estudio de arquitectura que cree en la construcción de bajo impacto, industrializada y ecoeficiente. Entendemos la arquitectura como un proceso reversible y sensible con el entorno en el que se inserta. El bajo impacto lo entendemos como el respecto al entorno mediante el control del ciclo de vida de la edificación. O sea, tenemos que tener en cuenta, como se muestra en esta foto, desde el bosque que gestionamos para sacar la madera hasta que finalmente nos podemos incluso implantar en él. Esta sería la foto de cómo podemos no cerrar el ciclo, pero sí una de las fases. La madera creemos que es el material del siglo XXI. Ya se han visto en las ponencias del Congreso que ha habido sobre madera en Navarra. Ya hay países en el norte de Europa donde el 50% de la edificación obligatoriamente tiene que ser en madera. No hay manera de mitigar el cambio climático si no empezamos a construir de otra manera. La construcción es responsable del 40% de las emisiones de CO2, del consumo de la energía, un porcentaje bastante similar, y del consumo de recursos naturales también. Decía Iñaki antes en la mesa de debate que hemos estado que la madera no es solo un material que tiene muy bajo impacto, sino que es un material renovable. Hay muchos materiales de bajo impacto, pero este es renovable. Y la renovación y la renovabilidad de la madera no solo hace que podamos seguir teniendo madera, sino que mejora nuestro entorno. La madera, ya sabemos sus cualidades, pero a la hora de diseñar la madera tenemos productos industriales que abarcan desde tableros hasta elementos estructurales macizos, tableros, tableros de partículas, tableros contra chapados, madera contra laminada, que ya de por sí la industria te lo ofrece en unos formatos que vienen precisamente para optimizar el transporte. Son maderas de 6 metros, de 12 metros, de 13 metros, anchos de tableros de 2,40, 2,50, 1,25. La modularidad en la madera es esencial básicamente por su transformación para el uso como material industrial. De ahí, el paso a hacer edificios modulares, y me refiero a modulares, edificios en los cuales tú has pensado la modularidad de los espacios, teniendo en cuenta que el aprovechamiento del material es óptimo, pues ese paso, teniendo en cuenta que la madera tiene ya una transformación industrial grande, el paso es directo. El paso es directo. Ya podemos fabricar y edificar con la madera con una optimización absoluta de las secciones y de los materiales. Si industrializamos y modulamos, además de los impactos que reducimos con el uso de la madera, optimizamos aún más el uso de la misma, con lo cual sacamos el máximo provecho tanto de la inversión de nuestro cliente como del propio producto. Una vez que producimos ya nuestros edificios modulados o industrializados, viene la fase de consumo, que teniendo en cuenta que los procesos pueden ser reversibles, y de hecho así se diseñan... Si tenemos en cuenta que los procesos son reversibles, no solo podemos volver a utilizar partes del edificio para otro uso, podemos ampliarlos, podemos transformarlos e incluso podemos revertir el proceso de montaje, desmontarlos y volver a utilizar cada uno de sus elementos, ya que se han construido y se han montado todos con sistemas de construcción en seco. Finalmente, y ya ha llegado el fin último de la madera, podríamos generar biomasa, quemarla y devolverla al ciclo natural emitiendo el CO2 que hemos absorbido. Se ha emitido CO2 durante todo este proceso, pero todo este proceso es una industria muy blanda, no es la industria de alta temperatura como la del acero, el aluminio o el hormigón, es una industria que para la transformación de la madera se necesita y se requiere muy poca energía. Nosotros entendemos la industrialización como el control exhaustivo de los procesos, de la construcción, aumentando la calidad, reduciendo los plazos, mejorando la fiabilidad, reduciendo riesgos. De hecho, nosotros cuando desarrollamos este primer sistema, conseguimos ser como la primera empresa española que tenía un sello otorgado por el Ministerio de Ecología francés, que se llamaba CQFD, que son las siglas en francés de coste, calidad, fiabilidad y plazos. Eran requisitos que tenía que tener una empresa y su sistema constructivo que mejorara cuantitativamente estos cuatro aspectos. La edificación industrializada son procesos que se realizan en fábrica, nada más. No se repiten hasta la saciedad. A día de hoy no tenemos un mercado que lo permita. Abaratar con la industrialización se consigue en el sector del automóvil con producciones de 350.000 unidades exactamente iguales y eso no ocurre en la edificación. Cuando el Ministerio de Ecología francés nos pedía que mejoráramos el tema de costes, lo que nos pedía era que controláramos al máximo los costes y que los costes invertidos dentro de la edificación estuviesen optimizados al máximo. Si yo el tablero contrachapado lo pongo de 2,40 por 1,20, me sale mucho más barato que si lo pongo de 2,20 por 1,10 porque está utilizando todo el tablero en toda su dimensión y no he tenido que ofrecerle ningún proceso además. La industrialización pues necesita del diseño propio para cada una de las circunstancias que nos vamos encontrando en cada uno de los proyectos. Modulab empezó como un estudio de arquitectura. Debido a todo el trabajo que nosotros hacemos para poder industrializar un proyecto de optimización de piezas, de optimización de módulos, de modularidad del proyecto y de optimización de los materiales, todo ese trabajo nosotros lo transmitimos a los fabricantes y finalmente somos nosotros quienes suministramos y estamos entre el cliente y el fabricante, puesto que hacemos toda esa labor técnica. Somos suministradores al final de los sistemas que introducimos en nuestros proyectos. Con estas dos partes de estudio de arquitectura y proveedores de sistemas, juntándonos en UTE con una constructora, podemos ofrecer proyectos llave en mano. Y por último, ya hemos trabajado con el Instituto de Roja para el tema del radón. Hemos trabajado con fabricantes para desarrollo de producto comercial suyo industrializado de vivienda hostelero para el uso que se destine y hemos trabajado con el Instituto Tecnológico Hotelero para el desarrollo del manual del hotel del futuro. Llevamos diez años dedicados a la investigación y el desarrollo de proyectos industrializados y coeficientes. Y en todos ellos hemos tratado de cumplir escrupulosamente con los procesos expuestos anteriormente. Todas estas filosofías que vamos a ver están pensadas para cualquier tipo de escala. O sea, son prototipos que hemos ido desarrollando y evidentemente un prototipo de un hotel nos quedábamos con la habitación por cuestiones de financiación. El primer prototipo que nosotros desarrollamos era un sistema modular que se realizaba enteramente en fábrica y que aúnaba todos los criterios de sostenibilidad que se hablaba en 2008, hace 11 años, que ahora en el tema de la ecoeficiencia, teniendo en cuenta criterios de eficiencia energética, bioconstrucción y diseño bioclimático. El sistema es un sistema basado en entramado pesado de madera con uniones rígidas metálicas porque necesitábamos que el propio bastidor fuese autoportante. Este bastidor nos debería permitir hacer edificios con particiones más densas o completamente diáfanos. Nos debería permitir que cada una de las fachadas fuesen pasos interiores de la edificación. Y por tanto necesitábamos que fuese flexible pero que fuese suficientemente rígido. Para eso optamos por un sistema de entramado pesado que se mezclaba, como hemos visto en un par de fotos anteriores, con un sistema de entramado ligero para el tema de los paramentos exteriores. Todos los materiales que hemos utilizado aquí de la estructura son madera, tableros de partículas USB, madera laminada, madera de pino, costó muchísimo encontrar madera de pino nacional, una de las cosas que estábamos hablando. Es fácil encontrar material nacional, pues si vas a buscar madera de pino para poder tratarla en caso de que sea necesario, es difícil o por lo menos hace 11 años nos costó mucho, lo encontramos, pero nos costó mucho encontrar madera nacional certificada y laminada de pino, que no fuese de abeto porque es intratable el abeto. Los aislantes son de fibras de madera, aislantes de corcho, el acabado interior del suelo es linoleo, que es un aceite de linaza mezclado con serrín de corcho, en fin, la madera nos da todas las posibilidades, tanto estructurales como de acabado, todas las posibilidades que necesitamos en un proyecto. Este proyecto se presentó en Rivas, en Rivas Ecopolis, una feria de sostenibilidad, y bueno, son módulos tridimensionales que nos permiten hacer edificios plug and play, llegamos, conectamos las instalaciones y el edificio está funcionando, y nos permitían hacer varias alturas, el mismo bastidor nos permitía hacer varias alturas, nos permitía hacer módulos aislados, nos permitía hacer edificios que iban creciendo con el tiempo, y nos permitía hacer volúmenes muy grandes. Este es el prototipo pasado ya en la tercera ubicación en la que está, con una ampliación con otro sistema prefabricado que vamos a explicar más adelante, con un sistema panel SIP. En 2012, después de la experiencia de haber hecho este edificio, nosotros pensábamos que habíamos desarrollado el sistema industrializado perfecto, era flexible, optimizaba el transporte, optimizaba toda la modularidad de todos los materiales industriales que se habían metido, se hacía todo en fábrica, era óptimo hasta decir basta, pero resulta que no hay ningún banco que financie todo aquello que se realiza en una fábrica, y si tú construyes todo tu edificio en fábrica, o tienes el dinero para construirlo entero, o no hay ningún banco que te lo financie. Financia cuando una vez que lo has metido en el solar, y para eso o bien el industrial tiene que tener mucho pulmón, o bien el promotor lo tiene que tener en su bolsillo. Entonces empezamos a ver otros sistemas. Aquí en Garnica Plywood nos encontramos en una feria de Construmat, y ya nos conocíamos unos a otros, entramos en contacto, y ellos estaban desarrollando un sistema de panel sandwich para hacer bungalows y para hacer tabiquerías. Y nosotros le proponemos la posibilidad de hacer un panel sandwich que nos permita edificar cumpliendo con el código técnico y desarrollar un sistema de montaje en kit que pueda ser autoconstruido, a la manera de un mueble de Ikea. Es un sistema que en un solo camión nos viene todo el material necesario para construir la vivienda. carpinterías, forjados, acabados, instalaciones, revestimientos, y prácticamente la totalidad, salvo el tema de instalaciones, lo fabrica un solo fabricante. Todo establero contrachapado y panel sandwich con este material. Utilizamos finalmente polistireno extruido, que fue una decisión estratégica de la empresa porque decía que el aislante de fibras de madera rígido que permitía este sistema llevaba casi la misma cantidad de componentes químicos. Bueno, eso es, bueno, siempre se puede discutir sobre el tema, pero bueno, fue una decisión finalmente que llevó el tema del fabricante. Son todo tableros contrachapados, panel sandwich, toda la estructura era el espesor máximo de tablero contrachapado que podía realizar la fábrica. Y bueno, simplemente hubo que desarrollar un sistema que nos fuese permitiendo asimilar un sistema constructivo que ni siquiera tenía un documento de idoneidad técnica a sistemas constructivos que ya se podían calcular. Teníamos el entramado ligero. Nosotros, mientras se desarrollaba el documento de idoneidad técnica que permitía calcular las estructuras solo con el tablero contrachapado y el esfuerzo rasante que hacía el polistireno extruido, tuvimos que asumir todo el proyecto como si fuese un sistema de entramado ligero con diafragmas que eran los tableros contrachapados. Sin tener en cuenta además la resistencia que es muy alta del aislamiento térmico. Simplemente hay que diseñar todas las uniones que finalmente nos permitan crear el montaje y el sistema que queremos. 4 personas por tema de peso, porque eran paneles que pesaban alrededor de 100 kilos cada uno y por normativa de seguridad y salud en el trabajo, más de 25 kilos no se podían levantar. 4 personas pueden montar esta vivienda. Tardamos exactamente tres días en tenerla completamente acabada. Acabados interiores, instalaciones, etc. Es un sistema muy sencillo. Se ve exactamente cómo está construido y encima de esto ya simplemente las láminas que nos permiten proteger la madera, aunque ya es madera que ya viene tratada. Es un sistema que podríamos decir que se puede leer en cinco minutos cómo funciona estructuralmente. Finalmente, nosotros hemos construido alrededor de seis o siete viviendas entre viviendas totalmente con este sistema y viviendas con sistemas mixtos de construcción tradicional o construcción de entramado pesado de madera con este sistema de panel sandwich. Lo que conseguíamos con este sistema es que con el mismo movimiento que colocábamos el panel estructural, estábamos colocando el acabado interior, el aislamiento, el soporte exterior y toda la estructura del edificio. De un solo golpe, según íbamos colocando cada uno de los paneles, íbamos acabando esa parte del edificio. Trabajando en sistemas, finalmente, con el que más trabajamos es con un sistema de entramado ligero. Creemos que el entramado ligero es el sistema más eficaz en cuanto a uso de material y prestaciones que puede ofrecer, ya que todo el espesor de la estructura lo puedes rellenar de aislante. El aislamiento que nosotros estamos poniendo en las edificaciones que estamos dentro del estándar passive house o de edificios de energía casi nulo es más que suficiente para que toda la estructura de la madera no suponga un puente térmico, además de que aislamos por el exterior la madera. Creemos que es el sistema más eficaz en cuanto a que el cliente tiene fuerza suficiente para poder pagar la parte de estructura y envolvente, que es lo único que se prefabrica, y lo que hacemos es, de alguna manera, montar la fábrica en 15 horas y trabajar bajo techo a partir del tercer día de obra. Son sistemas que vienen con las láminas colocadas, con el aislamiento interior y con los tableros estructurales. Hacemos una planificación la semana anterior de muchas horas de trabajo técnico y finalmente es un baile montar una obra de estas. En 15 horas tienes 180 metros cuadrados totalmente acabados. En una semana cierras toda la estanqueidad con la colocación de carpinterías, todas las láminas, sellados e impermeabilización y tienes la obra lista para trabajar como si estuvieses dentro de una factoría, que es lo que se pretende también con el tema de la industrialización. Trabajar en seco, trabajar en un ambiente controlado y trabajar sin las penurias que tiene una obra. El montaje es muy sencillo, los paneles, el mecanismo es básico, son paneles rectangulares que optimizamos para el transporte por carretera y tratar de transportar el máximo volumen. Normalmente utilizamos un solo camión para cada vivienda. El acabado final es una vivienda totalmente convencional con unas prestaciones increíbles, que son las prestaciones que ahora los edificios de energía casi nulo, el código técnico ya lo va a exigir y que el estándar Passive House ofrece. Parece mentira, pero son viviendas que ponen la calefacción en la Sierra de Madrid a partir del 25 de diciembre y prácticamente no necesitan refrescamiento salvo los dos o tres días de extremo calor que hacen. Son viviendas que funcionan muy bien térmicamente, ya lo dije aquí antes, huelen fenomenal y conseguimos un estándar de calidad y de habitabilidad altísimo. Nosotros conseguimos que los clientes empiecen a trabajar más en casa que en su trabajo. Finalmente, estamos con el estándar Passive House, cuesta más con construcciones prefabricadas y sistemas de montaje en seco, porque son muchas uniones las que hay que ir sellando. El yeso lo cierra todo, pero finalmente, con experiencia, vamos consiguiendo unos niveles muy altos de prestaciones que es lo que pretende el estándar Passive House. Nosotros ofrecemos a los clientes la posibilidad de certificarla o de diseñarla y ejecutarla con los criterios. La diferencia es pagar el certificado o no. Lo bueno que tiene el estándar Passive House y todos los sellos de certificación medioambiental de edificación es que sirven muy bien como guías de diseño y construcción. Y el estándar Passive House lo que exige es un control en obra súper estricto que realmente merece la pena. Aquí hay fotos de los ensayos que se hacen. Y bueno, el estándar Passive House, entiendo que hay mucha gente que lo conoce, es intentar hacer viviendas que consuman por debajo de 15 kilovatios hora metro cuadrado año y que tengan menos de 0,6 renovaciones a la hora del aire interior. Nosotros nos vino un señor y nos explicó el estándar Passive House de otra manera, que eran viviendas muy luminosas, porque podías poner cristales de triple vidrio y podrías haber huecos enormes. Viviendas confortables, porque al estar tan aisladas no notabas diferencia de temperatura en los diferentes sitios de la casa. Viviendas silenciosas, porque la hermeticidad y los espesores de aislamiento hacían que no escucharas nada de lo que estaba ocurriendo al exterior. Y viviendas que olían muy bien, porque constantemente está renovando el aire que tienen dentro. Pero si a ese olor le sumamos el tema de la madera, las viviendas huelen fenomenal. Hemos trabajado también en el tema hotelero. Esto fue un prototipo que desarrollamos para Rusticae donde queríamos divulgar los criterios de sostenibilidad que deberían de seguir sus hoteleros para nuevos desarrollos o ampliaciones de sus hoteles. Sacamos un prototipo, la habitación 112, de un edificio de cinco plantas de hotelero. Era un sistema mixto de entramado ligero y CLT. Creemos que los sistemas mixtos funcionan muy bien. No siempre hay que utilizar un solo sistema. Como estáis viendo aquí, hemos utilizado entramado pesado, entramado ligero, CLT. En este caso, trabajamos con Egoin, que es un fabricante del País Vasco de CLT. Necesitábamos una habitación muy robusta. Se iba a estar moviendo. En principio iban a ser seis hoteles. Finalmente se quedó en tres ubicaciones, pero necesitábamos que fuese una estructura muy robusta. Madera certificada, madera de la zona, materiales ecológicos, biohabitabilidad, etc. Los aislamientos eran de lana oveja y teníamos toda la tecnología que precisaba finalmente todos estos materiales para poder funcionar. La habitación es un edificio plug and play. Nosotros lo montábamos en el camión, llegábamos a la ubicación y cuatro horas después teníamos agua caliente y calefacción. No es que tardáramos cuatro horas en montarlo, sino que cuatro horas después teníamos agua caliente y calefacción con energías renovables. Es el tiempo que tardaban los paneles solares en calentar el agua. Los criterios de sostenibilidad aquí se llevaron al máximo en todo el tema de amenities, mobiliario, etc. Y estamos ahora en otro proyecto que está en fase de proyecto básico presentado en el ayuntamiento a espera de licencia. Y es un hotel que todavía no sabemos exactamente cuál va a ser el sistema que vamos a utilizar finalmente. ¿De qué depende el sistema? Dependerá de la capacidad que tenemos de entrar con maquinaria por los caminos que ya hay hechos, de la capacidad de poner maquinaria y medios auxiliares fijas en la zona, del dinero que tenga el cliente y de los plazos que manejemos. Es un hotel en el paisaje que, por supuesto, el impacto durante la obra tiene que ser mínimo. Nuestra apuesta es por sistemas industrializados y criterios de sostenibilidad. Los sistemas industrializados creemos que es fundamental saber cuáles son los condicionantes del proyecto para saber cuál es el mejor sistema industrializado que puede funcionar en cada proyecto. No podemos utilizar el sistema SIP para hacer hoteles y no podemos estar utilizando madera contralaminada para hacer viviendas de fin de semana. Creemos que depende de muchísimos factores y hay que estudiarlos muy bien desde el principio. Por eso nosotros pretendemos que la industrialización es uno de nuestros principios porque creemos que desde el inicio del proceso hay que tenerlos en cuenta. No hay un sistema industrializado ideal. La industrialización es el más ideal de los procesos pero hay que buscar cuál es el sistema industrializado más eficaz para cada proyecto. Y la madera, apostemos por la madera. No hace falta hacer mucho más porque la evidencia nos come si queremos cumplir con los requisitos de cambio climático o utilizamos madera en la construcción o no es posible. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos